¿Qué pasó? La FM9 no se hace más y vos decís, ay no, yo tenía pedido una, porque tenemos un montón prevendidas ya. No hay ningún problema, salió la FM9 Turbo, que es exactamente igual, pero viene con mayor capacidad de procesamiento, como hicieron con el Axe FX3 Turbo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Tiene un 10% más de capacidad de procesamiento, lo cual te permite armar presets mucho más complejos. Después sacando eso, es exactamente la misma pedalera. ¿Por qué hace este cambio Fractal? Porque vos me decís, ah, ¿por qué los presets? No, simplemente porque hay componentes que no se conseguían, que es lo que suele pasar muchas veces. Yo esto ya se los comenté alguna vez, es como un secretito que no todo el mundo sabe. Muchas veces Fractal te saca nuevas versiones de sus productos, no porque hacen algún cambio maravilloso, sino porque un componente, por ejemplo, una pantalla se deja fabricar y se empiezan a fabricar otras al mismo precio, pero que tienen mayor definición. Entonces te dicen, mirá, mejoramos el producto, le pusimos esta pantalla que ahora se ve mucho mejor, y te mantenemos el precio. Es una mejora en cubierta, es decir, no les quedaba otra. La pantalla que tenían no existe más, ponen una pantalla nueva que cuesta lo mismo y que es mejor. Ganan todos, mismo precio, mejor producto, listo. El problema es que muchas veces esto genera demoras en las entregas. Bueno, con faltante de varios componentes pasó que la FM9 acá no va a llegar nunca. La que sí va a llegar son las FM9 Turbo, recién el año que viene, si no antes de marzo. Eso está súper confirmado, así que paciencia, los que las tienen prevendidas, igual ya sabían que esto venía así complejo y con bastantes demoras. Van a llegar, pero bueno, hay que esperarlas. Lo importante, y esto yo ya se los comenté a los que dejaron prepagadas las FM9. La FM9 Turbo es un poco más cara, y a ellos obviamente, por cortesía, no les estamos aumentando absolutamente nada. Así que la gente que había los, creo que son 4 o 5 que tenían prepagadas ya sus FM9, no están pagando absolutamente más nada. La van a tener a un precio más barato. Así que maravilloso. Así que nada, ya saben, FM9 no existe más, ahora tenés la FM9 Turbo.